A las y a los integrantes de las comisiones edificias que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen con los diferentes canales de comunicación y redes. A las 12 horas, con 10 minutos, del día 23 de octubre del presente año, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, dos puntos constitucionales, administración y planificación legislativa, en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y el Cambio Climático, de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento. Para lo cual, solicito al Secretario Técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de las comisiones antes mencionadas. Como le indican, cumplimiento al primer punto del orden del día, le permiten tomar lectura de asistencia. Regidora Célia Valente Serrano Villegómez. Presente. Regidora Gisela Bolívar. Presente. Regidora Juan Carlos Villegar Sanzar. Presente. Regidora José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidora Osvaldo Banales Orozco. Presente. Y síndico Nicolás Rodríguez Trulandeos. Presente. Me informo que se encuentran seis integrantes presentes de los nueve que cumplían a las dos comisiones. Perdón, siete. Siete. En consecuencia, se declara coro legal informalmente abierta a la sesión ordinaria de la Comisión de Elisa de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planificación Legislativa, en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y el Cambio Climático, conforme a lo señalado por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento. Pasando al segundo punto del día, le solicito al secretario técnico, continúe con la lectura del mismo, por favor. Como indica, el punto segundo es el orden del día. Primer punto, lista de asistencia y priorización del pueblo del día. Segundo punto, lectura del orden del día, en su caso, aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación del acta de las sesiones ordinaria de fecha 22 de septiembre y de las actas de las comisiones conjuntas 22 y 25 de septiembre de ambas comisiones. Lectura de comunicaciones recibidas y lectura y debate de aprobación, en su caso, dictámenes y comunicaciones de la Comisión Edilicia, que tenemos registrado dos puntos. Dictamen de ordenamiento municipal con uno de los acuerdos 691, que reforma diversos artículos al código para la protección ambiental, cambio climático y sustentabilidad del municipio mediante el rúgulo del cuidado del agua y descargas adquiridas de agua potable. Segundo punto, dictamen de ordenamiento municipal que atiende el acuerdo número 732, que propone reformar los artículos 97, 98 y 111 del reglamento para la protección, cuidado y sanidad de los animales en el municipio de Toradá. Sexto punto, orden del día, asuntos varios, y séptimo, señalamiento el día de la próxima sesión. Cuanto, presidente. Se somete a su consideración el orden del día, antes mencionado, y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Le solicito al secretario técnico continuar con la lectura del orden del día. Confundo a lo solicitado, el tercer punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación de las actas de las sesiones ordinares de la comisión de las fechas 22 de septiembre de 2023 y del acta de las funciones conjuntas de 22 y 25 de septiembre de 2023. Se propone a su consideración de los integrantes de ambas comisiones, perdón, de la comisión de reglamentos, la despensa de lectura y la aprobación de las antes mencionadas, toda vez que les fueron circuladas con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la presente sesión. Les pregunto a los integrantes del reglamento si tienen la bien aprobada la dispensa de referencia y las actas en mención y evitan el sentido de su voto levantando su mano y le pido al secretario técnico tome nota e informe de la votación. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura la misma. Como lo indica, se desinforma a los integrantes de la aprobación del reglamento que se recibieron tres comunicaciones durante el mes de septiembre del programa, siendo los siguientes. El acuerdo 854 que inicia la revisión del reglamento de servicio de orden al público, que somos coadyuantes. El acuerdo 855 que propone reformar diversos artículos al reglamento del gobierno, que somos coadyuantes, y el acuerdo 857 que modifique el reglamento de movilidad, que somos convocantes. Es 4. Pasamos al punto punto que corresponde a la lectura y debate, aprobación e informe de los mismos y le solicito al secretario técnico de lectura. Como lo requiere, se entienden dos dictámenes para el estudio y en su caso aprobación, siendo los siguientes. El primer dictamen que atiende el acuerdo 691, que propone reformar diversos artículos al Código de Protección Ambiental, Cambio Primático y Sustentabilidad del municipio, con el rubro de cuidado del agua y descargas de medidas del agua potable. Este, perfeccionando el procedimiento para que se pueda cuidar el vital y medio. El segundo punto es dictamen de ordenamiento municipal que atiende el acuerdo 732, que propone reformar el artículo 97, 98 y 111 del reglamento para la protección y cuidado y sanidad de los animales en el municipio de Torrala, con la finalidad de hacer partible para que se puedan hacer las denuncias correspondientes en el maltrato desmedido de los animales. Gracias, secretario. Señor, nos pregunto a los integrantes de las comisiones si requieren hacer uso de la voz con respecto a lo antes señalado, con la finalidad de tener el derecho a la discusión. Bien, en todo caso, y toda vez que les fue circulado sus correos, se pone en su consideración los dictámenes de los acuerdos número 691 y 732 para su aprobación. Le solicito hacer a los regidores, a las regidoras y regidores emitir el sentido de su voto en favor de levantar su mano. Aprobado. Pasando al sexto punto del orden del día, le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. El sexto punto del orden del día corresponde a asuntos valiosos. Les pregunto si tiene alguno de ustedes algún asunto valio a tratar y le solicito al secretario técnico registre la intervención de los integrantes si así lo requieren. ¿Algún asunto valio a acompañar? Bien, al menos más asuntos valiosos, pasamos al sexto punto del orden del día. El séptimo y último punto establecido en el orden del día, que corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente sesión, les pongo a su consideración de cara abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión, se convocará en tiempo y forma para que acudan cubriendo los requisitos para el desahogo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la sesión ordinaria de las comisiones, edificias, terreglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, en conjunto con la Comisión de Medio Oriente, Ecología, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y el Cambio Climático, diciendo las 12 horas con 19 minutos del presente día y año, gracias a todas y todos por su presencia. Gracias. Me regalaron una fotografía.